El diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, mire, estamos ante un proyecto en el que parece que nuevamente no va a haber grieta, al igual que el salvataje a los especuladores para garantizar el pago a los buitres, al FMI, también en este proyecto que reviste una gravedad enorme, Presidente, porque acá se está planteando que votemos al libro cerrado y en un par de minutos, un proyecto que en realidad es un decreto firmado por Mauricio Macri, el expresidente Macri, el 8 de agosto, donde se habilitan estos ejercicios comunes de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas, por ejemplo, con las fuerzas del imperialismo norteamericano. ¿Casualidad? Bueno, no lo vemos como una casualidad si tenemos en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, las políticas de este gobierno, del Frente de Todos, que son condicionadas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, entre otras cosas, impuso que Hezbollah sea declarado una organización terrorista, se mantenga la declaración como una organización terrorista y aclaro que no es una organización con la que desde el frente de izquierda comulguemos en sus ideas, pero es una organización de masas que forma parte de la coalición de gobierno del Líbano. Y como Trump y su amigo, el carnicero del pueblo palestino, Netanyahu, quiere que así lo haga la Argentina, así lo hace y denomina terrorista a Hezbollah. Seguimos perteneciendo al Grupo de Lima. Fíjese, el Grupo de Lima agrupa a aquellos países que estuvieron de acuerdo con el golpe institucional en Brasil y con el golpe de Estado en Bolivia. Y la Argentina sigue perteneciendo al Grupo de Lima. Por eso, el golpe en Bolivia, que se dio entre el medio de este decreto y esta fecha, es gravísimo, un golpe de Estado. Acá se discutió en esta Cámara de Diputados. Entonces, podríamos seguir mencionando el viaje reciente a Israel y el abrazo con Netanyahu, que además está fuertemente acorralado por las acusaciones de corrupción. El amigo de Trump que ahora presenta un plan de rendición del pueblo palestino, conjuntamente. Bueno, entonces digo, no es casualidad. Y ahora, volviendo a este proyecto, y le quiero leer algo, Presidente, a toda la Cámara, que acá se habilita, por ejemplo, un ejercicio combinado de adiestramiento aeronaval en el mar Gringo Gaucho, vaya nombre. Y en el anexo se explica, y le voy a leer textual, que es un ejercicio bilateral de oportunidad. Se desarrolla cuando un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de América, realiza una navegación por aguas territoriales argentinas en proximidades de nuestras costas, al producirse su cambio de apostadero desde la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos de América o viceversa. Cabe aclarar que el portaaviones navega acompañado por un buque de escolta, tipo fragata o destructor con aeronave orgánica embarcada. Yo digo, ¿qué tiene que hacer la Armada Argentina con los marines norteamericanos a pocas millas de las Malvinas? Digo, creo que nadie puede desconocer el apoyo norteamericano a los ingleses en Malvinas. Entonces me parece que es un escándalo, y nosotros del frente de izquierda de ninguna manera vamos a ser parte de esta nueva votación de consenso donde ya no hay grieta, que tanto les gusta decir a todos los bloques, sino que vamos a repudiarlo porque pensamos que hay que expulsar a Estados Unidos de América Latina y a los ingleses de Malvinas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.